Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo del ProCycling Manager 2017 en el modo ProCycling con la carrera de David Estamos en el segundo monumento de nuestra historia, estamos aquí corriendo la Melan San Remo Después de correr el Giro de Lombardía, vamos a correr esta Melan San Remo a ver que tal lo hacemos Venimos en pico de forma, o sea, que eso nos viene bien y todo eso, porque al venir en pico de forma y todo eso nos va a venir muy bien Vamos a ver si podemos subir puestos por aquí, porque nos piden que trabajemos, o sea, ahí en cabeza de carrera Yo creo que si el chaval quiere subir, pues podemos hacer algo, o sea, si no, pues venimos Bueno, por aquí ya os lo digo, mientras va subiendo, bueno, viene Demar, Bardet, Benoth y One Degen con Gavir Ya van a ver, Maed también viene, que lo he visto por ahí antes Lo he visto en la carga, o sea... Ah, no, espérate, van a ver, Maed no viene Del BMC, ¿dónde está el BMC? BMC, BMC, BMC BMC... Ah, sí, sí, aquí estaba, a ver, Maed Ah, por cierto, una cosa, a ver si he conseguido arreglar esto Ahí está, ahí está, eh, he conseguido arreglar lo del Peugeot El Mayotte del Peugeot, eh, ya lo he conseguido arreglar, ya sale el real, o sea... El que sale en el juego no sale, el otro es que había un problema en la... En ese estaba en otro formato, y al final lo cambié el formato Y he conseguido arreglarlo, así que bueno Volviendo, como nos ponemos en cabeza al Proton Para tirar un ratillo, que nos mandan tirar Nos vemos al final, a los últimos kilómetros de esta clásica De... La clasicísima A ver si podemos luchar en la Cipresa y en el Poggio Para dar la sorpresa Nos vemos en un ratillo Casi 50 kilómetros para la línea de meta Estamos a punto de subir el capo, bueno, la escapada del capo Cervo Las primeras cotillas que hay aquí antes de subir Cipresa y el Poggio Y vamos a ver, eh, vamos a ver Esta es 1,3 kilómetros al 3% Nada, es una tontería Fijaos como tengo la barra verde, o sea... Y eso es por tirar, eh, y eso ha sido por tirar Madre mía, me lo estaba viendo que me iba a comer el tapón del 6 de este, macho Me lo estaba viendo Pero bueno, vamos a ir poquito a poquito Entería en nuestro equipo, el líder es Estibar, ¿vale? O sea... Pero Estibar no está delante Está, tenemos con... Que yo si tuviese... Bueno, le falta el... Aceleración, pero si tuviese este... Pero sobre todo... Un rellento más, también está ahí Pero bueno, vamos a ir poco a poco Vamos a subir el capo abierto ahora Primera de las tres últimas subidas La más facililla de todas 1,6 kilómetros al 4% Estamos aquí... Que yo creo que... Ya... Esto es como... Cuando lo de... El Poggio, ¿vale? Porque el siguiente es la Cipresa Y el siguiente va a ser el Poggio En el Poggio tenemos que entrar O sea, cuando digo en cabeza O sea... Madre mía, que tapón Creo que hay un turno antes del Poggio Y en el túnel ya tenemos que estar en cabeza Porque... Porque lo necesito O sea, necesito estar en cabeza en el túnel Porque... Ahí van a... Me da a mí Me da a mí Que se van a poner a apretar Y la cuestión es que... Cuando dejen de apretar Es el momento de atacar Y claro... Ese es el momento de que hay que... Pero claro... No vas a estar en el puesto 30 Intentando andando al puesto ¿Dónde va el David? Por favor Porque yo pensaba que estás más atrás No, aquí a rueda de Arain Thomas A rueda de Arain Thomas No sé por qué cogió a Luchenco, macho Ahí Que te calles Ahora Simon J, ¿sabes? O sea... Ahora Mazzelli Luego... Cuando me avise... Cuando me aviseis te avisaré Pero si te vas a quedar... Que si te vas a quedar Si estás... Vamos a mirar para atrás Vamos a ir al otro lado Si estáis a mitad de pelotón No me joda O sea... Como queréis pasar esta chipresa por ahí Me da migra Encima esta chipresa de las dos subidas Es la más dura O sea... Pero clarísimamente 6 kilómetros al 4% Es la más dura y la más larga de las dos O sea... Pero bueno... Vamos a eso, ¿eh? Vamos a ello 11... Siguen los 11 fugados en cabeza de carrera Pero no creo que les quede mucho para... Ahí está Esto es lo que digo yo, ¿ves? Que aprietan, 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 aprietan Apretan, aprietan, aprietan Y claro, ¿qué pasa? Que aquí el... Aparte que yo no voy a... Yo voy a subir a... A ritmo O sea... Directamente no voy a subir a... A... A su ritmo Ahí está, bien, bien Cazamos a la fuga Ahora mismo estaremos en el... En mitad del pelotón He visto un Kerajanderson por aquí Está Mathius Boasonhagen también está por aquí E1 Bueno, aquí si me pongo al lado E1 Me viene bien Lo que pasa es que ahora... Ahora va a ser el momento Que tenemos que remontar Ahora es el momento de remontar Vamos para adelante Fíjate, ya ni Musconi y Jain Tomás Como están de... A tomar por saco Vamos, remonta, macho Adiós, caída, caída Bueno, lo que faltaba ya Uf, qué buena Vamos, 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 chavales Que ahora nos tienen que acercar Ahora nos tienen que acercar 34 segundos para un grupo de 14 por delante Uf, caída justo en el momento exacto No sé... A ver si con... Bueno, pues nada No querréis hacerme caso No vamos a hacer nada en este... En este... En este... Pero menos a ver si consigo subir Puestos para el pollo Nada, que no Se sigue quedando, macho Y me encanta que Steven ya esté por delante mío O sea... Increíble Bien, bien, vale Vale, bien, bien, bien Hay 56 ciclistas Bien, bien Aquí tiene... Alguien tiene que tirar O sea, alguien tiene que tirar Aquí, aquí La rueda del... Charneski 51 ciclistas, eh Aquí estaban a ver Maez, Colbrill y Oliver Nassen Cornielsen O sea... Está tirando bien, bien Me viene genial Me encanta Sobre todo Lo que me encanta es Que se quede parado ¿Vale? Y de repente Quiere acelerar O sea... Tu la rueda de Macelli No te sueltes de su rueda Y quedan, eh Uy, no Quedan 3 kilómetros ya Para el pollo, eh Vamos a ir Subiendo puestos ya Porque... Que me conozco esto Hay que adelantar Que luego si no No pasa... Madre, madre Pero bueno Joder, joder Los tapones Que luego me va a pasar Lo de siempre Me va a comer la entrada Al pollo Último kilómetro Va a empezar el pogo Me cago en la madre Que me parió Me voy a comer otra vez la entrada Me voy a comer otra vez la entrada Me voy a comer la entrada Otra vez Y aquí Aquí como salvajes para arriba Danielos Ahí tirando a muerte Van Avermaet Que hay que tener cuidado Con Van Avermaet Ahí fíjate Danielos como tira Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Van Avermaet Hay que recordar Es el 128 Es este Es este Es este Van Avermaet Bien Van Avermaet Ahí, ahí Va a pegar un ataque Van Avermaet De los buenos Ahí Tomas Estíbar Por la izquierda Vamos que queda poco Para acabar el pogo Danielos está muriéndose Pero es que Me encanta que Danielos Está muriendo Pero es que Me aguanta la fuerza Ahí va Ahí va Ahí van Avermaet O no sé Quien coño va Ahí Qué tapón me han hecho Qué tapón me han hecho Voy a atacar Me ataco en el peor sitio De todos, macho Va, el 95 Ya, macho Ni se te ocurra Vuelve todo loco O sea, ¿quién tengo aquí? Este es Luchenko Buah, que este es mejor que nosotros Madre mía Es que encima no consigo Adelantar a Luchenko Pero bueno ¿Quieres pasar a Luchenko, colega? Pues mira, voy a hacer una cosa Que Luchenko me lleve Pa'lante O sea Hola, hola Bueno No me lo creo No me lo creo, macho No me lo creo Ya salió el Shalf Del ese Buah Vaya Vaya basura Macelli No va a ganar Macelli Ni de coña O sea Ahí va El de la Astana Estíbar ¿A que gana Estíbar? No, no Van a ganar Oliver Nassen Pues mira Gana Oliver Nassen Madre mía Vaya 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 clásica Macho Vaya clásica Qué nivel te hay aquí Por favor Décimo terceros En esta clásica De Miran Sanremo Nos vamos a ir al podio Para Bueno, directamente Bueno Sí, nos vamos a ir al podio Para ver la victoria De Oliver Nassen Y habremos ganado por equipos Pero bueno Nos vemos en el podio Vemos el podio Con la victoria De Oliver Nassen Por lo tanto Estíbar Van a ver más Luchen Como es con Geraint Thomas Macelli Cornielsen Nikasar Seuchers Y nos hemos quedado Décimo terceros Ha estado Complicado Porque encima No hemos podido No hemos Lo sobre todo más fácil No hemos podido entrar En cabeza En el podio Hemos entrado muy mal colocados En el cuarto Tenemos que haber entrado En cabeza En cabeza Pero bueno Es lo que hay Esta clásica es más complicada Que Lombardía Así que bueno Nos vemos ya A través de Flandes Que es la siguiente clásica Del vídeo Hasta ahora Ya estamos en este A través de Flandes O sea La Blanc No sé qué ¿Cómo se llama? Ahí Espera Y yo voy a atacar O sea Me ponen que sea Gregario Pero a mí Sinceramente Hoy Gregario Muy bien Ataca Coño De que se había parado Yo no quiero ser Gregario O sea Vamos a tapear Un ataque Nos vamos a meter En la fuga No vamos a hacer Absolutamente Nada en esta carrera Eso lo tengo más claro Que en el agua Pero bueno Voy a intentar Sobre todo Si te metes En la fuga Al menos Es lo típico De que si por detrás Se lía Un poco parda Puede pasarse Puede pasar algo Y todo eso Ya veis El equipo O sea Estibar Viene de líder Está Hugh Carthy Tomás Será acompañado De Estibar Y no sé Si el T-Walk Este También es Este Y el otro Era El Dowl Dowl Y Dowl No le decimos Viene lesionado Sabes Bueno aquí Pan Marker Lo que no sé Si está No viene Van Avermaid A esta carrera O sea Al menos Hay que pensar Una cosa No viene Ni Van Avermaid Ni Sagan O sea Es un poquito Más Tranquilo Así que bueno Nos vemos ya En un ratillo Para ver Como va todo esto Porque en los primeros Estamos de papel No va a pasar nada Pero es que el final Es durísimo Nos vemos En un rato 54 Menos de 53 kilómetros Para finalizar Esta a través de Flanders Estamos en la fuga Pero Estamos en la fuga Con 30 20 segundos Pero la tapita Ha sido durísima La tapita Ha sido durísima O sea Increíble O sea Se han puesto a tirar Desde el principio De la etapa Hasta el Puerto este Hasta el primer Dama de pavé Que eran Son 60 kilómetros Más o menos Bueno bueno Se han puesto a tirar A un ritmo Pero a un ritmo O sea Increíble O sea Increíble Ya podéis ver Como están Harzi Dowl Villermod Y Sebastián Henao O sea Están los chavales Que da gusto Como están O sea Que da gusto Como están Bueno Vamos a Vamos a sufrir Bueno A sufrir Que no Vamos a quedar Seguro De este grupo Pero bueno Vamos a ver Si podemos Recuperar Algo Las fuerzas Que tenemos Para esos tramos Sobre todo Para los tramos Largo Para el primer tramo Largo Porque ahí es donde Van a apretar ellos Aquí no pensemos Que le voy a hacer Un top 10 Ni nada O sea Aquí va a ser esto La catacombe O sea Que te calles Hombre Cállate mejor Ah Yerain Thomas Stebar Grandes favoritos Sobre todo Yerain Thomas Porque aquí La verdad es que no hay No sé si están Nassen Aquí vamos a ver Un poquito Estaba en Marque Vale Pero en Marque No creo que gane Está Ludgrid Rollins Que Rollins Tampoco De busero Es uno de los que Si puede que gane Porque con el sprint Que tiene Le viene muy bien Esta carrera O sea Pero bueno Vamos a ir El tramito De bajada Ahora A ver si podemos Recuperar un poco De fuerzas Y tenemos que entrar En cabeza En el tramo De pavé Hay que entrar En cabeza En ese tramo De pavé Ahí recupero Un poco De fuerzas A ver si podemos Ahí está Recuperando un pelín Ahí voy a poner Al 75 Para intentar Entrar en cabeza A ver si consigo Que entre Entrar en cabeza A ver si conseguimos Entrar en cabeza Porque Cuanto más en cabeza Entremos Menos posiciones Vamos a perder Ahí está Bien 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 Ahí está Ahí Madre mía No había otro Macho El del loto Cuatro estrellas Este Ode Caremon Dos Madre mía Aquí no ves Como apretan ellos Aquí me voy a quedar Tengo que subir al punto Porque como subo A su ritmo Me muero Y ahora si me voy a quedar O sea Ahora si yo creo Que me voy a quedar Incluso Vamos a mirar para atrás Que ya estamos Estamos a cola de pelotón Estamos a cola de pelotón Madre mía Madre mía Por aquí viene un grupo Que bueno Aquí nos hemos quedado ya Este no es nuestro Este no es nuestro terreno Pero bueno Vamos a intentar Intentar Ah mira Ataca Stibar justo ahora Pero bueno Yo creo que es un ataque De peseta Lo típico que hacen aquí Mira como botan Mira como botan los chavales Y hemos pasado el tramo de pavé Bueno Vamos a ver si podemos recuperar Algo de fuerzas Pero no reventar Antes del Siguiente tramo De pavé Madre mía El pate ver 600 metros Tres estrellas Madre mía Vamos a reventar Ahí Con butnis Nos vamos a quedar Ahí pasando por la izquierda Pero que vamos a hacer Quedarnos Que raro Vamos a ir por la derecha Verán aquí nos vamos a quedar Si es que es mejor Que nosotros En este terreno Aún con un más Nos da un 61 Un pavé Aquí es imposible En este nivel Es imposible Es imposible Nos quedamos incluso De este tío De estos dos corredores Nada Es imposible Encima Ahora viene El copenager este O sea Aquí viene Gers Que madre mía Menos mal que está reventado también Que eso me puede ayudar Para No perder barras Intentar recuperar un poco Porque madre mía Pero bueno A ver si al menos Estivar se lo puede llevar O Delain Thomas Más Estivar Porque Delain Thomas No creo que Que pueda Pero bueno Vamos poquito a poquito Lo vuelvo a decir Este no es Nuestro terreno Nuestro terreno Viene En el siguiente vídeo Que va a ser País Vasco Y ahí sigue Si Nos daremos Como en el pasado Que estamos A zopa de forma Y a A tope de forma Y con pico de forma Pero Lo vamos Es un terreno Que me viene muy bien O sea Me viene muy bien Ese terreno Pero bueno Aquí Con un grupito De 27 Nos quedamos En la 14 A más de 5 minutos De la cabeza de carrera A ver si Lo digo A ver si Thomas Y Estivar Pueden uno de los dos ganar A ver si al menos Gana Estivar Porque ya que Estivar Es el líder del equipo Si gana Estivar Me va a dar Punto seguro Eso lo tengo muy claro Pero bueno Ahí Reventando ya En este tramo También nos vamos a quedar Ahora Ahora si que nos vamos a quedar En este tramo Ahí está Y por detrás No viene nadie Vuelvo a decir Que en estos tramos Apretan un montón No se parece que no Pero apretan un montón Da igual que no tengan fuerzas Eso da igual Apretan que da gusto Macho Todos aquí pegando Chepazos Madre mía Menos mal que esto es en bajada Pero bueno Si Esto es Ahí va Ahí va Venga Apretar Ahora Ahora se ponen a apretar Pero bueno Chavales Ala venga Y ahora para arriba otra vez Venga A juntarnos Venga Con el de Venga A menos estoy recuperando Venga Que estoy recuperando puestos Vamos chavales Que puedo llegar a ti Wow Sí Coño Estamos de 3 minutos Yarin Thomas está muerto Por delante Bueno A ver si consigo entrar en un grupito Para recuperar fuerzas A ver Aquí con Cordes Gurd Y Van Der Sander Bueno Oye Ni tan mal O sea Estos se habrán quedado Seguramente El girl se habrá quedado Oye Pero ni tan mal Estar en este grupo De Con gente Que es Que es buena En este terreno O sea Mira Activas Ya O sea Thomas ha petado ya Directamente Thomas directamente Ha petado ya O sea Vamos Vamos Se me va a quedar En el llano Menos Es que es imposible Macho O sea Como pueden tener Aún fuerzas Bueno Pues nada Me quedo con Van Der Sander Por otras bienes De Claire Quedan Nos quedan ¿Cuántos kilómetros? 10 kilómetros La cabeza Carrera Está a 3 kilómetros Vamos a ver Si Estivar Es capaz de ganar Al menos La etapa Vamos Estivar Bueno Lo vamos a hacer una cosa Vamos a A verle a Estivar Ahí Vamos a ver aquí La línea de meta Mientras ahora Vemos ahí Quien viene por delante Estivar Van Amar Que de Buser Estivar Estivar Vamos Victoria para Zane Estivar Grande el equipo Al menos Se lleva el equipo La victoria Que es lo importante Yo ahora En cuanto Recupero un poco De fuerza Seguramente Voy a apretar un poco Para ver si puedo Mejorar un poco El puesto Thomas Llega a quinto O sea Geraint Thomas Ha llegado quinto De la etapa O sea Increíble Increíble Geraint Thomas Quinto De la etapa Se va completando El top 20 Pues casi El Tuisis este Va a llegar Bien Vamos a apretar un poco Aquí Para irnos de estos chavales Vamos ahí Al 80 Aquí En este trámite Ya no Que aquí Yo creo que Les podemos sacar de punto El Tuisis llega Al 25 Voy a ver si soy capaz De adelantar algún puesto Aquí a los chavales Y intentar ahí Quedar De un meritorio 50 primeros Macho Entre los 50 primeros Que no estaría nada mal Ahí voy a Yo voy a aguantar Yo no voy a esprintar Porque Bueno Si voy a esprintar Esprintar A ver si llegamos con ellos Ahí llego con ellos Al menos Y hacemos un puesto De 63 Bueno No está mal O sea Podría ser peor Y con la tapita Que se han formado hoy Es que salió parda Así que bueno Nos vemos ya Cerramos el vídeo Por aquí Nos vemos ya En el siguiente vídeo Que será País Vasco Hasta luego